BATTLEFIELD 1 BATTLEFIELD 1 BATTLEFIELD 1 BATTLEFIELD 1 Muy buenas a todos, que dice la banda? Bienvenidos a un capitulo mas de BATTLEFIELD 1 Y... Estoy haciendo quilombo con el cronometro Esperen Ahí esta, ahora si Por ahi me pidieron que suba la campaña Lawless de Arabia Por lo que tengo entendido Es la campaña Mas jodida que tiene el juego En realidad lo tengo entendido No, porque ya la termine Y se que es la mas jodida del juego Asi que muchisimas gracias por hacerme la jugar de nuevo Para todos ustedes que me lo han pedido Petróleo, oro negro, plata, plata Todo por el Big Metal Señoras y señores, asi es el mundo Por mas de 400 años Eh... El juego esta basado en hechos reales Basado No que 100% real Eh... Por sus creencias Por sus... Ideales Eh... En una... Clara desigualdad Eso es... Y por eso se convirtio en leyenda Porque... El tipo... Tenia armas muy... Muy básicas Osea... Si bien las armas de la época eran muy primitivas Eh... Las armas que tenía el Lawless de Arabia Y la... El ejército que el comandaba Eran muchísimo peores En el desierto Uno depende de la buena planificación Pero... También uno espera una pizca de suerte La suerte es... Última hora del día Osea... El cuello no me da más Todo el día laburando Y ahora grabando Muy interesante Así que bueno Tenemos que ir al tren A chorearnos Eh... Las armas que tienen el tren Ya se unió a los otomanos Que sobrevivieron al accidente Juntos Protegían los restos Y esperaban refuerzos Muy bien Tenemos gente por ahí Gente por ahí Hay bastantes chaboncitos Eh... Les voy a ser sinceros Sincero No sinceros Yo les voy a ser sinceros No ustedes a mi Eh... Me rompe bastante las pelotas El sigilo en Battlefield Así que... Yo... Le digo... Sigilo... Te podes ir... Eh... Por ahí Sí, negro, negro Anda, pasa Te tiré un casquito de bala Anda, mira el casquito de bala No me mires a mí Hola Le dije que no me mires a mí Tomá Por gato Esa no la quiero Yo quiero lo que está Acá adentro Sus principales recursos Eran la resistencia La inteligencia individual Y el valor Y para que acá haya algo más interesante Pero... Claro que sí Están a punto De conocer el sigilo Ah, la Mega Hunter Tomá Come sigilo Alguien dijo sigilo Y corta esta, corta esta Esa no la puedo atravesar Como me revuelven la granada Eso es Que hace gato Que hace gato Tomá, quien le iba a hacer Tirar, mortero.. Ven acá, ven acá Te voy a explicar una cosita Ven acá Tomá Kill Je, ok Creo que quedó uno por ahí Sí, míralo, me choreó Esa era mi arma, che gato Toma, por gil Por agárrate mi arma Ahí está, así se pasa en la misión de sigilo, señores y señores Tengo que agarrar el dedito a este Ahí está Sigilo Eso, Matisse, no me echen las pelotas con el sigilo No, se acabó un carajo, quédense tranquilos, yo sé lo que les digo Odio a este pelado ¿Viste cómo le hace con los luchecitos, güey? Odio a ese pelado de mierda Es un solito Por lo como Libre Cuando mueras lo serás Y me complace contarte Que el imperio te concederá esa libertad muy pronto Ahora mismo Una máquina de destrucción rastrea el desierto Para acabar con sus aliados Sus familias Y hogares Pronto no habrá hacia dónde correr Ni dónde esconderse Pronto todo lo que conocen Y todo lo que aman Van a ser cenizas Y serás libre para Morir Doleó Entiendo Que no querrías nada menos Que despellejarle la planta de los pies a ese hombre Y dejarlo que se muera desnudo en el desierto Pero piénsalo Es cierto Perdone Mi amiga suele ser brusca a veces Tendrá que enseñarme A engañar a su tren Para mandarlo a una trampa Y destruirlo Imposible Para comunicarse con ese tren Necesitan todo un libro de códigos de comunicación Ah, de uno de estos libros habla Nunca podrán parar el progreso de las máquinas Un día El mundo les quitará sus tierras Y también ese valioso oro negro Va con la arena Muy cierto Eso es muy cierto Y triste Pobrecitos ¿Qué pasó? Ya lo veremos Vamos Sara La mujer con las pelotas más grandes Que he visto Desde luego Obtener el libro de códigos No era suficiente Para destruir a este dragón de hierro Este canabar Como los otomanos lo habían llamado Teníamos que enviar Tres mensajes encriptados Pidiéndole que se retirara Había puestos de avanzada Otomanos a lo largo de las vías del tren Los comandantes cargaban cápsulas de mensajes de alta prioridad Teníamos que usarlas para enviar nuestras órdenes O el tren no las aceptaría No sería sencillo infiltrarse en la aldea Cuando un destacamento de soldados otomanos se había establecido ahí Los otomanos habían escogido un lugar aislado Para su puesto de avanzada en el desierto De acuerdo con nuestros exploradores Parecía que no estaba muy defendido También estaba bien provisto de armas y equipamiento Una oportunidad excelente para igualar la suerte Las ruinas antiguas eran todo lo que quedaba De una civilización perdida en el tiempo El imperio otomano trajo al mundo moderno Con una gran cantidad de vehículos blindados Y cañones de campaña Tres comandantes que eliminar Tres cápsulas de mensajes que robar Y luego enviar con nuestras órdenes falsas La forma en que Sara abordaría esta peligrosa y atrevida misión Estaba en sus manos Vamos Sara La cosa es que el juego está basado en En historia, en hechos reales de la historia Pero está basado, no es 100% real Obviamente no creo que haya mandado a una sola mina A enfrentarse a todo un ejército Por más que sea, no sé Terminator mina Que se yo Terminator versión femenina No mina Porque después la feminista me dice Ay, dejo mina, dejo mina Ustedes dicen macho No, no, bájate Señor No, no, no Señor Ok No me hizo caso el señor Sigilo Sigilo Alameda Hunter Parte 2 Venga Quien me apunta con un sniper Para que quedo vivo Toma Ahí no Armadura Vi un tanque por ahí ¿Cuánta vida tiene ese sniper de los gt? Toma Vamos a ir a buscar el tanque ¿Qué hace locura? Vamos a repararlo Porque estos tanquecitos son medio chotos Y se rompen de nada Así que mejor tenerlo al cine Ahí viene el otro tanque Me la puso el guacho Toma Te recalcé Hermoso Bueno Ahora buscar al comandante Que tiene que estar por acá Eran solo dos tanques acá Así que tengo uno No he visto Señor comandante Lo vengo a ver Le tengo que pedir gentilmente Algo que usted tiene Y que yo quiero ¿Dónde carajos se ha metido este maritonazo? Ahí está Agarré Y... 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 Lo vengo a estar enchendo Un poco las pelotas Esos snipers Porque si bien No me van a hacer absolutamente nada Mientras estoy dentro del tanque Que me ponen nervioso que me apunten. Así que les quiero pedir gentilmente que dejen de apuntarme. Me cago en todo. Quiero dar que te pario. Ok. Bien. Carajo. No le puedo pegar. Ahora lo voy a buscar. No se si veo algo ahí pero por las dudas. Venga. Por eso me ponen nervioso los snipers. Porque estaban esperando que me baje. Para dispararme los guachos. Vale, tenemos que mandar mensaje. De paso los vamos a buscar. Vamos bien con el tiempo. Vamos bien con el tiempo. Tengo doble control. Por eso miro por los dos. Porque tengo doble control por acá. Miro la cantidad de minutos que se va. El video. Y del otro lado miro la hora. Toma. Para que no se haga muy tarde. Mandamos mensajitos. Mira como manchan las pelotas estos snipers. Ahí se va el mensajitos. Ahí se va el mensajito. Una sola orden no sería suficiente. El protocolo automano requería que el mensaje se recibiera por triplicar. Ah, mira, pero. Antes que el tren pudiera reconocerlo. Mira dónde estás. Toma, comí. Buen vaso. Ahora tenemos que ir a mandar el segundo mensaje. Y que yo creo que me queda más cerca aquel de allá. Vamos a ir a aquel. Creo que me queda más cerca. ¿Cómo era para abrir el mapa? Bueno, no sé. Al carajo. Vamos para aquel. ¿Quién me vio? Ah, mira. Toma. Lo que hay mi policía. Bueno. Vas a hacer carajo. Sí, cortas y dame si quieren. Puto ahí se las rompí con el sitio. Alguien me está llamando por celular. No, un mail. No pasa nada. Estoy jugando la campaña Lawless de Arabia. Para la banda que lo había pedido. Nada. Están bajo el arma. Esto pienso de toda la arma. No leí. Pasé de largo. Ahí sí. Se la recontra. Embocé. Bueno, me agarré. Al comandante. Ahí le di. Muy bien. Hola, duda. Ah, no, no, no le di. Mira. Para que le voy a explicar algo a aquel de esa. Y ya vuelvo. Te dame un cachito. Uh. Lo lio. A ver que hay bombardeos nomás sabía que había ¿Cuántos hay? Hay un mortero por ahí atrás Y un molesto por allá, mirá Ahí está, a la mierda que se le comandó Vamos a ir a buscar el mortero ¿Dónde carajo está? ¿Quién no te fue a ser un enemigo? Bueno Veníamos No tengo idea dónde carajo quedó El mortero que había visto Otro más Ah, no le tomo que te da todo ¡Volamente! Mandamos la palomita Segundo mensaje enviado Obviamente está Está dentro de un tanque Cómo no Ya nos vamos a la última Al último puesto Por el último comandante Así mandamos el último mensaje Mirar el efecto del viento En la arena Me encanta Muy bien hecho No lo he visto eso hasta ahora Primera vez que lo veo Buen detalle Creo que lo veo un centenero por ahí No, no sé A ver, a ver, a ver No Ah, sí, mirá Hola Se murió de un susto Vengo con sigilo Lensón de paz Despierta 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 Que viene llegando Me dejan tres señales A ver si se despiertan Viejo Que vengo yo Esta gente Que no me escucha Vamos por el comandante Que es un vago Y no me escuchó Lo intenté de espaltear Ah, mira Estaba delante de la piedra No lo había visto Tomá Ahora sí Vos te vas a meter En la lanzación Mande el ocote Ya te lo digo Vení acá Vení acá Tomá Verré Uy, la tencha Esto, hermano Eso, la enseñanza De mierda Ahí estaba el comandante Muy bien Tiene que haber más gente Por acá Donde carajo están Ahí lo vi Listo Seguramente hay más Pero vamos a ir A buscar el librito Voló un cacho de carrera Tuve que saltar Tomá Para vos Y ahora sí Vamos a mandar El último mensaje Que no sé Por qué agarré Por este lado Parece que Están todos lejos Así que vamos a aprovechar Y vamos a mandarlo El pelado botón Vamos a dejar Esto sin minimática Y vamos a ir cortando Y vamos a dejar Ya para el próximo Capítulo Lo que sigue De la campaña De Laurence De la vida Que no le falta mucho Pero lo que sigue Es lo más Más Jodido Yo creo que lo que sigue Es lo más difícil De todas De todas las campañas De Battlefield 1 Lo que significa Que el tren También lo sabe La luna Se ve De verdad Se ve regal Muy real Cásate Pelado Botonazo La bestia Te acecha Preciosa Y ahora viene A destrozarte A ti Y a tu pequeña Banda de rebeldes Pervertido Pelado botón La tormenta De fuego Del cañón Luego Vendrán las tropas Acabar Con todos Los sobrevivientes Es un pelado Pervertido La quiere vivir La leyenda De Laurence De Arabia Esta noche La pelea Toma Una Cuestión En el celular Por Pelado Gato Gato Y pervertido Ahí está Y le pase El fuego En los ojos La cañal Nos escabullimos a tiempo Nos escabullimos a tiempo Ikichi es un idiota Si pensaba que nos quedaríamos después de que él escapara El canabar no cesará de buscarnos No 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 Deja que piense El tren lleva un largo recorrido Así que deberá parar por agua Debemos atacar ahí De acuerdo Yo eliminaré a los sentinelas Y luego dejaré los explosivos en la vía Reuniré a nuestros combatientes Cuando vuele las vías El tren quedará atrapado Así que cuando oigas la explosión Debes atacar con todo lo que tengas Entiendo Pero sabes que quizá los hombres no vengan Puede que detones esos explosivos Y termines ahí sola Y no sabes Creo que no voy a saber Qué pasará hasta que los detone Oh Oh Está enamorado Laura Y Samo también Los dos Me vuelvo loco Los paisajes de Battlefield 1 Son la gloria Ahora sí El hombre hace planes Y Dios se ríe El hombre hace planes Y Dios se te caga la risa En la cara Así que Por acá vamos a dejar Este capítulo De Battlefield 1 En la campaña Lawrence de Arabia Y esta misión Es muy Muy jodida Y créame que No la voy a hacer con sigilo Porque ya le dije Que me rompe las bolas El sigilo Así que Nos vemos la próxima Adiós gente Bye Bye Música Gracias por ver el video.